¡Gol! Deportivo Nercitario de Quito Murillo Centro Guararco Lo que importa es que gana la Liga ¡El Kim Si! El colombiano Murillo Por el Liga Deportivo Nercitario de Quito 1 Santos 0 Una definición exacta de Eric Murillo Un centro al arco Con la perfección asombrosa La pelota rosa en la parte posterior del travesario Y se mete en el arco de Mauro Que nada pudo hacer En la media distancia el recurso al que más había apelado, el equipo local termina dándole sus frutos. Lo exige permanentemente la Liga Mauro. Salas, sigue Salas, ahí le cambia para Alinaga. Uy, que goles tremendo, el juego la hace. ¡Gol! 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 De la Liga Deportiva Universitaria de Quito, tremendo gol. ¡Qué golazo, eh! Dos para la Liga, uno para el Santos. Es ahí, ganóselo. Ambrosio, está ganando el conjunto cuantoriano. ¡Tremendo gol! De la Liga Deportiva Universitaria, tremendo gol de Ambrosio. No nos podemos quejar, como viene la noche, con las definiciones, con las asistencias. Y aquí, un poco de las dos cosas. La conducción de Salas, el pase fantástico de Alinaga entre líneas. Y después el giro que hace Ambrosio para dejar en el camino, que es airado y mirando perplejo a Zago. Saca un remate bien ajustado al palo del arquero, que no reacciona a tiempo, que no reacciona bien. Muy abierto, muy abierto. Muy abierto, pero defensivamente la Liga. ¡Urrutia! Acá la mete otra vez contra el área. ¡Ah! ¡Está en tercero! ¡No! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora no, ahora sí! ¡Se le fue a Municio! ¡Se le fue cuando me mete para atrás! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! Claro, cuando Municio pueda vuelve a introducir al campo de juego, ahí es lo que está funcionando de poquitito. Bueno, ponemos un partidazo, ¿eh? Un partidazo. Se pone defensivamente en la Liga, en su afán de conseguir la victoria para Claudio. Acá va el centro. Dos a dos está el partido del centro. ¡No! ¡De los cálidos! A los ministros de Sagrazo tenía que aparecer Carlos Estígola. Le dijo Pacini, cuando este gane, jugaba de gol. Ganó, pero apareció el arquero del Santos. ¡Vamos! ¡Y otro centro! ¡No! ¡La sacó, eh! Para mí la saca el de la Liga. O pira en el palo. No se puede creer, ¿eh? Tres situaciones en un minuto para la Liga. Como para decir, bueno, hay que reaccionar al empaque. En la Liga. Últimos cinco minutos de la noche. ¿Qué es lo que pasó en la jugante? ¿Qué es lo que dice? Ahí la mete otra vez contra el Árigado. Mira para acá, Sala. ¡Va el disparo de Sala! ¡Franco y Salas sí! ¡Sala, Salas, Salas! ¡Gol! ¡Gol! ¡En la Liga Deportivo Universitaria de Quito! ¡Franco y Salas! ¡Sala, Salas, Salas! ¡A la Liga le tiran al 200 por 3 a 2! Y lo encontró finalmente, con la media distancia. Como en aquel primer tiempo, Eike Murillo desde lejos y desde la de izquierda muy abierto. Ahora Sala. Aguanta muy bien Ambrosio. Y Franklin Sala en el último derechazo seco. Y se va cruzando y se va alejando de las posibilidades de Mauro. Se alcanza de todos modos a tocarla. Pero no puede evitar el gol. Importantísimo lo que hace Ambrosio. Porque ese jugar la pelota hacia atrás es lo que permite darle espacio. Una vez, la tiro rutia, mire la cantidad de golos que decía el sabio. Cómo sabía si le está en la cancha. Tremendo. Llega Reasco. Hay mucho agua debajo de la carpeta verde. Arranca Mie de Reasco. Pasó bien el quimburillo. Al colombiano vino el centro. ¡Gol! ¡Gol, Aguinaga! ¡Gol, Maestro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Liga, Alex, el Maestro Aguinaga! Un gol fenomenal. Una jugada bárbara por la derecha. Tano rompió el arco delante del punto del penal. Alex pierde un salto. Gana de Liga que se está crucificando. En el fondo del santo la sacaba rápidamente Marcio para Quilliam. Le Roy está el gol de Basilio. Llegó Basilio. Tapó el super Higuita 2. Va Quilliam. Tapó Espínola. Higuita 2. Casinto Espinoza, el segundo Higuita que tiene el planeta del fútbol. Van a tirar arriba en su atajada monumental de toda su vida. Toda la plata para Higuita. Para Espinoza. El zurdo que la tira al punto del penal. Basilio para empatar. Marcará un mal. William que le va a meter. William. Otra vez el super Jacinto. Super, 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 super Jacinto. Cuando la tira el córner Gómez. Si este no es super Jacinto, es super malo. Algún batipibe de eso. Fenomenal el arquero ecuatoriano. Será super Higuita si no es super Jacinto Espinoza. La hizo bien Murillo y se va para el gol. Pase para Sara. No hay paz. ¡Gol Murillo! ¡Gol! 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 Déjenme cantar en esta. Na, 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 na. Na, 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 na. ¡Eh, eh, eh! Murillo. ¡Gol a la Liga y se clasifica en Villavermino! La Liga 2-1 para el Santos. Lo hizo el colombiano. Uno de los mejores de la cancha, mi querido Tarjo. Golazo espectacular. Tremendo. En un segundo resolvió pegarle a la derecha. Al palo que el arquero no esperaba. ¿Sabe qué gol me recordó? ¿Cuál? Era muy niño. Un listológico gol. Y la Argentina, Ernesto Guillo. A los ingleses. La cancha de arriba. Los ingleses decían, desde esa posición, no se podía meter gol. Murillo lo repitió. Golazo. La tiene Gómez. Davas y Caballeros. Se ha clasificado la Liga. Que lo disfruten en Quito, en todo Ecuador y en buena parte del continente americano. La Liga marca historia. La Liga logra un éxito. ¡A ver! Una cosa que la mostra. Una cosa que empieza a ser campeón.